Mi nombre es Horacio Ramírez, somos del grupo Pueblo Bicicletero y bueno, nosotros como organización apoyamos a todos aquellos grupos que tengan como prioridad la dignidad de vida, el respeto y por eso nos unimos a esta causa. Esta ley es marcar una diferencia en el modo de tratar a los animales en el Estado de Nuevo León. Es una ley vanguardista que hemos estado trabajando desde hace más de un año en las diferentes organizaciones de protección animal del Estado en conjunto con la diputada que metió la iniciativa al Congreso. Es una ley que definitivamente va a marcar un par de aguas en la forma de tratar a los animales. Es muy importante que quede claro, es una ley que nos beneficia a todos, que nos beneficia a todos desde el punto de vista ético, por supuesto, pero nos beneficia también desde el punto de vista medioambiental. Subimos a nuestra bici en apoyo a la ley en defensa de los animales. Es el que se presenta sin condición, por donde se inclina el corazón, el pie camina, el pie camina, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está, por donde anda el amor, es el que se presenta sin condición, por donde se inclina el corazón, el pie camina, el pie camina, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar, que nos corten las velas, remaremos el mar, por la ley del uno, yo contigo, mi uno, avanzar. Un espectáculo de la barbarie, de la sangre, de la tortura, es un sinsentido y estamos en... ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! El amor es el que se presenta sin condición, por donde se inclina el corazón, el pie camina, el pie camina, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos dicen, todos dicen, favorecele al hombre, congeló a bias. ¡Echale su pilotito! 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 ¡Echale su pilotito!